Hola, soy Diana de RadioShack y hoy te quiero enseñar el nuevo app del programa Intercambia y Ahorra de RadioShack, disponible en el mercado de Android y en el App Store de Apple. Esta aplicación te ayuda a encontrar el valor de tus electrónicos al intercambiarlos fácil y rápidamente. Si no estás familiarizado con el programa Intercambia y Ahorra de RadioShack, esta es una excelente opción para intercambiar teléfonos, cámaras, reproductores MP3 y muchos otros electrónicos que ya no uses en dinero. Así, puedes después comprar un equipo nuevo. El programa consiste de tres sencillos pasos. Uno, recibe un estimado. Dos, llévalo a un RadioShack. Y tres, adquiere tu tarjeta de regalo de RadioShack. Es así de fácil. La aplicación de Intercambia Ahorra de RadioShack te guiará por cada uno de estos pasos. Ahora te voy a mostrar cómo hacerlo. Lo primero que verás al abrir el app es una breve descripción del programa. Una vez que el app está cargado, desaparecerá y en su lugar mostrará la pantalla Easy to Navigate Home Screen. Desde esta pantalla puedes obtener más información con la tecla Learn More. Encuentra tu tienda participante más cercana a través de la opción Find a Store o lo que más te interese, encuentra el valor de intercambio de tu equipo. En el centro de la pantalla verás nuestras categorías de productos más populares. Si no aparece ahí el artículo que quieres intercambiar, verifica la lista completa de productos con solo tocar sobre el enlace View All Categories, que aparece en la parte baja. O pulsa la tecla de Search para escribir el nombre del producto. Comencemos con un ejemplo para que podamos movernos a través del proceso. Supongamos que estamos buscando el valor actual de un Apple iPhone 3 de 8 gigas. Solo tienes que pulsar el icono de teléfonos móviles para llegar a la lista de fabricantes de teléfonos, desde esta lista que aparece en orden alfabético. Podemos seleccionar Apple y pasar al listado completo de teléfonos. Después de un pequeño desplazamiento encuentras el iPhone 3 de 8 gigas. Esta pantalla te permite encontrar cualquier información acerca del producto que quieres intercambiar, de modo que tu estimado sea lo más preciso posible. Digamos que nuestro teléfono imaginario funciona. Ahora vamos a negociar el cargador. El producto es completamente funcional. Ahora es el momento de obtener el estimado. Aparentemente nuestro teléfono imaginario tiene un valor actual de $63.05. Toma en cuenta que esto puede variar periódicamente según el flujo de productos nuevos y el valor actual del mercado. Ahora debajo del precio seleccionemos la opción Add to Cart. Si estás listo para hacer la transacción ahora, tenemos dos opciones. La primera es seleccionar Trade in Store, la cual te mostrará la tienda RadioShack participante más cercana mediante el uso de la función de mapas de tu teléfono. Y la segunda sería pulsar Trade online. Desde aquí puedes llenar el formulario y recibirás una etiqueta de correo prepagada e instrucciones adicionales a través de tu correo electrónico. Y eso es todo. Así de fácil es intercambiar equipos que tienes acumulando polvo en tu hogar en tarjetas de regalo de RadioShack a través del app Intercambia y Ahorra. Si tienes alguna pregunta sobre el programa Intercambia y Ahorra, visita RadioShack.com. Esta es Diana de RadioShack y espero verte en la próxima ocasión.